Como si todo en la vida le faltara Concepción, eleva la vista al cielo Como si el mundo se le cayera encima Concepción contaba su desconsuelo Y decía, hay niños que mantener Y decía, hay niños que mantener Si yo soy de los de abajo ¿Qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir Si yo soy de los de abajo ¿Qué tiene que ver? Yo tengo el mismo derecho de vivir Que mucho trabajo da Hallar en qué trabajar Que trabajo da El no trabajar Pero que mucho trabajo da Hallar en qué trabajar ¿Qué trabajo da? El no trabajar Como si todo en la vida le faltara Concepción, eleva la vista al cielo Como si el mundo se le cayera encima Concepción contaba su desconsuelo Concepción, eleva la vista al cielo Va gritando Va gritando Va gritando Hay niños que mantener Va gritando Lo escribió Tite Curet Y lo interpretó Concepción, el no trabajar Y lo que no trabajar Yo tengo el mismo derecho de vivir Yo tengo el mismo derecho de vivir Y lo que me voy a hacer Concepción, eleva la vista al cielo Concepción, eleva la vista al cielo Va gritando Hay niños que mantener La situación es difícil Seguimos triunfando La situación es difícil Pero un día cambiará Concepción Mantén la fe en Concepción Echa para adelante Que para eso tú eres el mejor La situación es difícil Pero un día cambiará Concepción Y trabajando con esfuerzo Ya verás que tu futuro cambiará A una mejor condición La situación es difícil Pero un día cambiará Concepción Con conciencia De paciencia Que a la larga Nuestro Dios te premiará Nuestro Dios te premiará La situación es difícil Pero un día cambiará Concepción Eres el ejemplo De los latinos En el mundo Para ti Mi bendición Cambiemos al mundo Por esa no quiero más Presten atención Líderes del mundo Al consejo que Toku les quiere dar Cambiemos al mundo Por esa no quiero más Que procuren No insistir en las guerras No queremos más violencia Cuiden a la humanidad Seguimos triunfando Seguimos triunfando